Hola, me llamo Estefanía y soy maestra de primaria en una escuela pública en Estado de México. El relato que les envío hoy, aunque aterrador en su momento, hoy me sirve como anécdota para contar entre los amigos y familiares, pero siempre alguno que otro se queda con los escalofríos de mi historia. Hace unos 13 años me había cambiado de trabajo a una escuela privada, donde me ofrecían una paga un poco mejor. Realmente no tenía otro incentivo para cambiarme, pues la escuela me quedaba a hora y media de distancia todos los días, mientras que a mi anterior trabajo tan solo a 30 minutos. Aparte de eso, mis buenas amigas seguían en aquella escuela. Desde que llegué, los otros maestros me veían feo, sabiendo que yo venía de una escuela pública, como si aquello fuera algo malo, o como si ellos pudieran aportar algo más que yo. La realidad es que aquellos profesores creían ser más inteligentes de lo que aparentaban. Y a mí me daba risa ver lo pretenciosos que actuaban, como si estuvieran formando los siguientes astronautas o presidentes de la nación. Bah, como si enseñar español 2 fuera tan complicado. Viejos ridículos. Por suerte, tenía de amiga a la maestra de educación física, quien también venía de enseñar en escuela pública. Juntas nos reíamos de nuestros compañeros de trabajo y de sus actitudes tan hilarantes. Gracias a ella, pude soportar mi primer y único mes ahí. Tal vez piensen que me retiré de aquel trabajo por el ambiente o por la gente, pero en realidad fue por algo diferente, algo más siniestro. Resulta que circulaban rumores sobre que a las 5 de la tarde asustaban en la escuela y que por esa misma razón todo mundo procuraba irse temprano. No había clases ni actividades extracurriculares, ni intendentes, ni nada en la tarde. Solo el guardia de seguridad, que se ponía a dar sus rondines por la escuela. Mi amiga me contó que los maestros comenzaban a escuchar y ver cosas raras, como que las puertas se azotaban, las sillas se movían, sus cosas se perdían y que el ambiente se ponía muy frío a pesar del calor del sol. Yo, por lo supersticiosa que soy, también procuraba irme temprano. Nunca me quedaba en la tarde a calificar tareas ni exámenes, siempre me llevaba mi trabajo a casa, pero un día olvidé las tareas que me habían entregado mis estudiantes y las cuales tenía que calificar para el día siguiente. Eran las 8 de la noche y yo estaba bien a gusto viendo una película y cenando unos taquitos en casa, pero sabía que tenía trabajo que hacer. Manejé a la escuela y me quedé unos 15 minutos esperando a que el velador pasara por la entrada para que me pudiera abrir, pero nunca llegó. Al ver la enorme puerta con barras de metal, noté que el candado que la sujetaba ya estaba abierto, solo estaba puesto de adorno. Aproveché y quité el candado. Procuré apresurarme para no encontrarme al guardia y asustarlo. Subí al cuarto piso, llegué a la sala de profesores y saqué los documentos que me faltaban. Desde la altura en la que me encontraba, pude ver a lo lejos una débil luz en el campo de fútbol. No lograba entender bien qué sucedía, pero conforme mis ojos se ajustaban a la oscuridad, pude vislumbrar a un grupo de gente formada en un círculo. Todos venían de negro y la poca luz que los alumbraba venía de unas velas a su alrededor. En medio de su círculo había algo amarrado a una cruz. No sabía qué, pero sabía que había algo ahí. Seguí observando al grupo y continuaba con lo suyo como si nada. Yo ya sabía qué era lo que estaba presenciando. Era un sacrificio o una especie de ritual satánico. Ya me había tocado ver de esos cuando era chica en la colonia de mi abuelita. Tenía miedo de irme, pues me llegó ese sentimiento que te hiela la sangre y no te permite moverte. Quería que alguien viniera por mí y me sacara de aquel lugar. Fue un error quedarme ahí, quieta, pues alguien del grupo me vio y me señaló. Todo el grupo volteó hacia mí. Por un momento dudé si en verdad era a mí a quien veían, pero luego recordé que dejé la luz del salón de maestros prendida detrás de mí. ¡Qué tonta! Apagué la luz y comencé a bajar las escaleras, tranquilamente. Quería aparentar como si no hubiera visto nada en particular. Al ir bajando, volteaba a ver de reojo a aquel grupo. Y en el segundo piso vi que dos de ellos se dirigían hacia mí. No corrían, pero tampoco caminaban. Iban a paso veloz, trepando bardas y escaleras que se ponían en su camino. Entonces, fue ahí que decidí apresurar mi paso también. Al llegar al último piso, las dos personas que venían por mí se encontraban a tan solo una cancha de básquetbol de distancia. Eran más rápidos que yo, pero dado que estaba oscuro, aproveché para esconderme de ellos. Me quedé debajo de las escaleras, en un almacén donde guardaban los balones para deportes. Escuché a los dos tipos pasar por los pasillos, abrir las puertas de los salones e incluso subir por las escaleras encima de mí. Lo hacían con toda la calma del mundo, y debí de haber pasado ahí casi veinte minutos, hasta que llegó el resto del grupo. Preguntaban qué demonios pasaba y por qué no me habían encontrado. El guardia de seguridad, Memo, comenzó a advertirles que mejor se fueran, pues probablemente ya había llamado a la policía a quien sea que se metió. Quedé pasmada, pues no me habría imaginado que nuestro guardia de seguridad estuviera metido en ese tipo de cosas tan horripilantes. Siempre me pareció una buena persona, una persona común y corriente, y alguien bastante tranquilo. Vaya que estaba equivocada. Preocupados, el grupo decidió partir. Le pidieron a Memo, el guardia, que recogiera lo que dejaron en el campo de fútbol, y que volverían a terminar las cosas mañana, si es que no venía la policía. Se retiraron. Esperé unos minutos, y salí del almacén. Alcanzaba a ver a Memo limpiando la cancha, guardando todos sus artilugios del ritual. No me quedé a jugarle al espía, así que me fui por donde vine. Me subí a mi coche, manejé, y no volteé hacia atrás. Dos días después, mi amiga de educación física también ya sabía el chisme. Solo se lo conté a ella. No quería armar un problema, hablando con mis superiores ni nada de eso. Desde aquel entonces, sentía energías y vibras muy... negativas y fuertes en mi día a día. Sentía un peso en mi pecho cuando daba clases, y se me iba todo el aire al subir las escaleras del edificio. Algo había cambiado en mí, o en la escuela, desde aquella noche. Y no estaba dispuesta a seguir aguantándolo. Renuncié apenas me pagaron mi segunda quincena. Siendo mis jefes tan abusivos, no quería jugármela a que no quisieran pagarme o algo así. Les di tan solo un día de aviso, pues no pensaba seguir exponiéndome de aquella manera día tras día. A aquella cosa o energía que me estaba acechando. Memo, tan solo una semana después del incidente, había renunciado. Pregunté con una intendente por el chisme, y me contó que Memo se había enfermado gravemente, que surgió un problema con su riñón. No sabía si aquello estaba ligado a aquel ritual, o si Memo ya estaba enfermo desde antes. Pero no me iba a quedar a averiguarlo. Regresé a mi anterior escuela, donde me recibieron de brazos abiertos todos y todas. Incluso después invité a mi amiga de la escuela privada a dar clases, pues habían abierto nuevos puestos. Ella no quiso. Al parecer, estaba cómoda en medio del chisme y de las desventuras que se vivían a diario en aquel colegio. Gracias a eso, me enteré que tan solo un mes después de mi partida, Memo había fallecido de su enfermedad. Era más grave de lo que creían. Y desde entonces, no he vuelto a saber nada más al respecto de aquella escuela, ni de sus extrañas prácticas. Ni quiero saberlo. Muchas gracias por escucharme. Para más contenido de terror, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.